El partido cambia con el remate de Tacuara Cardoso. Te van a pedir perdón a Tacuara Cardoso. Es lo primero que quiero decir para seguir. Pues no puedo seguir el programa hoy. No puedo seguir mentalmente el programa hoy después que ayer una vez más el señor Fletcher y acompañado por el señor Alberto Pérez prácticamente le tomaron el pelo al periodista paraguayo. Le tomaron el pelo cuando habló que nos hizo un informe realmente muy bueno que nos explicó que le dijo claramente a Nacional que lo tenían que marcar en determinado momento. Tres jugadores a Tacuara Cardoso. Otra vez más el señor Fletcher jubilando. Un futbolista dijo que tenía que jubilarse. Que no jugaba Santa Cruz porque era día de ir a cobrar la jubilación. Que por eso le ponían precisamente a Tacuara Cardoso que había cumplido 41 años hace pocos días atrás. Todo esto lo dijeron después que salió al aire el periodista paraguayo. Que realmente Alberto Pérez diciendo no, pará, pará un poquitito, loco. Pará, pará, pará. No es Cristiano Ronaldo. Y no es Cristiano Ronaldo. Bueno, una vergüenza. Y no es. Pero perdón. Reventó una pelota en el travesaño. Reventó una pelota en el travesaño tras una muy buena jugada de Silva. Reventó una pelota en el travesaño. Con el arco solo, ¿no? Bueno, después la quiso asegurar. Después la clavó contra el palo donde Mejía quedó como en el partido con Fénix. Diciendo, ¿y esto qué es? Así quedó Mejía. Así. Mejía levanta las manos, viste, tal vez que... Exacto. No, pero que era inatajable. La agarró Tacuara Cardoso. Y la clavó contra el palo. Y después metió otro gol Tacuara Cardoso. Que al final se lo termina anulando el VAR. Porque la pelota rozó en la mano del delantero del equipo paraguayo. Antes de hablar de este desastre nacional que termina perdiendo el partido 2-1 descalabrado futbolísticamente con un técnico que planteó una cosa totalmente distinta en el primer tiempo otra cosa diametralmente opuesta en el segundo tiempo nadie sabía a qué jugaba nacional a qué dejaba de jugar nacional pero todo eso no lo puedo charlar. Si no hay un petitorio de perdón está perfecto todos nos equivocamos lo vienen haciendo bastante ácido mente pero un perdón yo no soy Dios pero me encantaría que hubiese un petitorio de perdón para Cardoso para el periodista Rubén Sosa y los escucho porque sé que tienen la grandeza ¿cómo para poderlo hacer? A ver, lo que yo critiqué ayer y dije que era una vergüenza era pedir que lo marquen tres jugadores a Cardoso sigo diciendo que es una vergüenza que lo tengan que marcar tres jugadores a Cardoso si lo marcaba uno Cardoso no hacía el gol hizo un gol tampoco que ganó nada no hizo un catrick hizo un gol normal sin que lo marquen si estaba Julio nadie lo marcó Julio nadie lo marcó la defensa nacional la pasividad esa fue vergonzosa nadie lo marcó si no lo marcan Julio Babi hacía el gol y Novik iba y le subía el sueldo porque decía ya no es Spencer es Morena y Spencer juntos decía Novik pero el tipo estaba jubilado estaba jubilado reventó una pelota en el caño la clavó contra el palo como los grandes jugadores ¿no? como los grandes nueve yo vuelvo a decir una cosa no es Cristiano Ronaldo el tipo no ha hecho ¿quién habló que fuera Cristiano Ronaldo? cuando Maradona Maradona pesaba como 90 kilos la calidad y la clase la mantenés siempre ahora si no te marca nadie si no juega porque cuando decís hay que marcar los tres ¿a quién marca tres? ni a Maradona marcaban tres te pregunto marcaban tres a Maradona ayer con lo que hizo Tacuara Cardoso con lo que hizo Tacuara Cardoso ayer debieron marcar los tres no seas malo reventó una pelota en el palo clavó un colazo el tema no estaba Polenta el tema que no estaba Polenta Polenta es el líder del equipo ayer Nacional se quedó sin líder en la cancha pasó eso pero el tipo preguntó ¿jugó en dónde? ¿jugó en el Real Madrid? Tacuara Cardoso ¿en su mejor momento o no? jugó muchos años en el primer nivel europeo en Portugal sí es cierto pero en Portugal es un país de segunda división es como jugar en Francia Portugal pregunto yo te entiendo bueno ahora se quieren justificar no quieren pedir disculpas fumo chorro lo que hicieron ayer fumo chorro yo lo que le pido disculpas a unos cuantos oyentes le pido que me pidan disculpas a mí unos cuantos oyentes sí que me pidan disculpas a mí unos cuantos oyentes que ayer decían Alejandro Silva no sirve para nada Alejandro Silva está retirado Alejandro Silva se transformó en un fenómeno vamos a leer la maravillosa carrera la maravillosa carrera de Oscar René Cardoso Marín ¿es René todavía? Oscar René ¿es René todavía? 3 de febrero de Paraguay 3 de febrero de Paraguay Nacional de Paraguay Newlce de Argentina Benfica de Portugal Transsport de Turquía Olimpiakos de Grecia Libertad de Paraguay no me jodas por favor Julio lo quieren comparar con Cristiano Ronaldo a este tipo que hizo un gol porque no lo marcó nadie y en la otra tuvo el arco solo y le pegó al travesaño si vos te dedicabas a jugar al fútbol jugabas en el Transsport de Turquía no seas malo en Portugal es de segundo nivel Julio yo hago la dieta Keto dos semanas y juego en el Transsport de Turquía también si quiero jugabas en el Transsport de Turquía es vergonzoso lo de ustedes es vergonzoso 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 lo de Nacional lo de Nacional es vergonzoso no lo nuestro que pida perdón en todo caso recoban los jugadores de Nacional nosotros no si nosotros estábamos marcando en el área a Cardoso no hacía gol nosotros vamos desagueros con Valentín vamos desagueros con Valentín y no nos dejamos solos yo me le pego al tipo me le pego al tipo le haré un penal porque le agarro el short le haré un penal porque le agarro la camiseta le haré un penal porque le pego un piquete de ojo lo que sea pero lo que sea y si de repente le haces un piquete de ojo como se hacía antes llevo una aguja lo que sea no llevo una aguja como la época de lo que sea llevo una aguja lo que sea pero no lo dejo solo al tipo el tipo va solo Julio ese gol lo hacías vos siendo arquero que no sabías ni pegarle al arco vos eres arquero una tarde y se dio goles contra la Valleja en Minas en Minas contra la Valleja tenés grabado eso por favor lo quiero tener eso lo pasamos en el canal de Youtube y lo presento yo como si fuera mis dos hijos faltaba uno que jugara adelante había un arquero que era mejor que yo vos jugás de arquero y yo paso adelante hice dos goles increíblemente bueno y no te marcó nadie capaz como Atacuar ayer si sale Rubén Sosa yo creo que me voy a morir te tienen que pedir perdón no los jugadores nacionales que pidan perdón recoba que pida perdón pero pensé que iba a venir acá iba a tener un acto de buena voluntad pensé que iba a venir acá iba a tener un acto de grandeza pensé que iba a venir acá iba a tener un acto de humildad ayer se rieron de Atacuar a Cardoso estaba jubilado bueno realmente cobró la jubilación de tarde y de noche lo clavó de noche lo clavó está bien hizo un gol sin que lo marquen Julio yo también defino desde el punto penal sin que me marquen está bien lo dejaron solo y la otra que estaba la otra que estaba sin arquero le pegó en el travesaño ni gol pudo ser la quiso asegurar no no bueno Julio pero no es que la quiso le robo lo dejaron solo Julio si la quiso asegurar si fuera tan bueno la hubiese asegurado pero Atacuar a Cardoso fue protagonista del partido de ayer gran protagonista pero por la inutilidad de los agueros nacional protagonista pero ustedes que realmente lo daban por jubilado se rieron acá de un colega se rieron de un colega paraguayo Julio ustedes están paseando por toda su América pasean por Bolivia con el Olwez Reddy pasean con el otro el delantero aquel de La Padula La Padula sí y Leónel Estolo Colonia y no pasó nada La Padula desde aquel momento La Padula hizo así ¿La Padula no fue campeona ahora? ¿De qué? ¿De qué campeón? ¿De qué? En el Calgary se salvó se salvó el descenso se salvó el descenso ese es el campeón pero no es no es el PSG festejaba con la estrella no es el PSG abrazado a Naita Nande abrazado a Naita Nande le dijo a Naita no salvaste le dijo no te vayas le dijo no te vayas pero nosotros estamos diciendo que Naita Nande está para jugar en el Real Madrid no pero Naita Nande dejó una marca se fue a Arabia ahora pero dejó una marca en el Calgary porque el tipo dejó absolutamente todo y el Calgary se salvó y quedó en primera edición jugando lo de La Padula Bujiano y vos decían que Perú le ganaba a Uruguay y no nos pidieron perdón a nosotros gracias a la marca dijimos que Uruguay ganaba no no dijimos que iba a ser tremendo partido y la verdad los primeros 15 minutos La Padula no los clavó de milagros pero Julio no los clavó no los clavó porque es un desastre porque es un desastre rumbo al solo pero ayer Tacuara Cardoso sí para qué le sirve el año pasado a principio de año ustedes decían que el Peñarol del Profe Arias era el Bayern Munich prácticamente y después de a mí nadie me pidió perdón nadie me pidió perdón para qué le sirve ese gol a Tacuara Cardoso para qué le sirve para qué le sirve tenía que hacer un gol acá para taparle la boca a ustedes para acá tenía que hacer el gol a Calvo Tevedo cuando el equipo todavía estaba en carrera tenía que hacer para taparle la boca a ustedes eliminado quedó bajo el Nacional quedó bajo el Nacional pero está eliminado está eliminado se va para la casa con la acumulación 330 mil dólares a llorar al Cuartito bueno ¿y cuánto ganó Nacional en el campeonato? 30 mil ¿cuánto ganó Nacional? Utiliano no nos va a decir cuánto ganó Nacional y cuánto ganó Libertad pero perdón 6 millones 800 y pico 7 millones le da una cachetadita así pum pum lo que quiero mencionar pensé que me iba a encontrar hoy con humildad cero me pensé primero con Arias es imposible que haya sentido pero hoy deberíamos estar todos tristes perder un equipo uruguayo pero por supuesto no Tacuara que se arregle que se vaya a comer chipa yo te voy a explicar una cosa ya te lo dije la verdad sinceramente yo no vivo de la alegría y la tristeza no no yo soy periodista vengo a trabajar acá no me caliento ni vengo no es mi rol yo sí yo ayer llegué triste de cabeza gacha a la productora a hacer el programa triste de cabeza gacha y porque estaba perdido Nacional también yo soy muerto el señor que pensé el señor estuvimos igual pero por diferentes motivos no es porque estabas triste porque un equipo tres equipos uruguayos habían perdido la verdad y bueno pero yo me pongo triste cuando hacemos un mal programa me pongo triste cuando estamos en una radio y la radio se corta me pongo triste cuando no le podemos entregar a la gente lo que yo siento que le tenemos que entregar ahí me pongo triste después yo no conduzco un equipo no es mi rol ser hincha del equipo ni nada por el estilo no pasa por ahí el tema yo no me caliento no me entritezco ¿Vos conducís un equipo? Bueno pero periodísticamente y tenés que manejar también el aspecto humano Tenías tus jugadores tristes de la noche Claro vos manejás aspectos humanos vos manejás aspectos humanos también o no Ayer llegaron No sos sensible Era una vergüenza llegué prácticamente a Trimax donde hacemos el programa que siempre la pasamos espectacular tremenda onda todo el mundo pero era un melorio llegó ahora Fletcher llegó faltando cinco minutos que yo pensé que dije bueno se la rompió hoy se le pinchó el auto Lo mío fue entierro directo sin melorio Ya no había nada que Fletcher pudiera argumentar porque todo lo que tenía que romper para no ir ya lo había roto todo o sea tenía que apelar a la rotura de algo de algún vecino de algún apartamento aledaño porque de él nada Julio no te dio la sensación cuando entramos que estaba el señor González No no Fernando González parecía que entramos a una funeraria a él y a Santi entramos a Martinelli a Previsión o sea él estaba sentado en un lugar estaba en vida respirando pero estaba muerto Fernando González ayer es tremendo te lo juro que es tremendo mirá que lo conozco hace muchos años a Fernando muchos años yo de chico no bueno ahí está pero yo digo lo conozco también hace muchos años nunca en mi vida lo había visto en un estado como que lo vi sentado ayer estaba sentado estaba pero no estaba estaba con vida pero sin vida la mirada estaba totalmente perdida no reaccionaba frente a determinadas palabras que uno le entregaba estaba como la verdad sinceramente era un zombie era un zombie Julio pasa que Fernando la voz del parque también él quería en el parque el próximo partido es decir Nacional pasó limpia Nacional cumplió un gran objetivo y en el caso de usted con Cardoso otra marquita otra linda marquita estaría bueno que empiecen a sumar la positiva cuando el año pasado estaban todos maravillados yo con Aria al principio Peñarol de Aria nunca que no Areso y la Quintana y no sé qué y yo dije esto depende de Areso es eso y nada más y después nadie me dijo sabes que tenía razón yo lo que te digo Julio que yo ayer tenía razón Fletcher con todo a ver con toda la que te has mandado en los últimos tiempos por favor hablar del año pasado es como si me hablaras de hace 20 años atrás en mi vida 30 años atrás bueno bien a ver es como si me dijera arranqué de relator y el primer campeonato que relaté Uruguay campeón el segundo campeonato que relaté Peñarol campeón el tercer campeonato que relaté Nacional campeón de la Libertadores estás indicando la Padula que fue hace como 3 años yo lo que te digo Julio yo lo que te digo Julio yo lo que te digo Julio que el tiro que hice ayer yo no lo hago habitualmente el tema de arrodillarme y pedirle al técnico que se vaya yo lo hago cuando el caso es extremo lo hice con Arias y Arias se retiró en los siguientes 15 días o menos de que yo dije eso yo sé que Recova no va a seguir en Nacional acá dijo el Paido Nato que no terminaba Recova Recova no va a seguir en Nacional ha dicho tantas cosas del Paido Nato semana más semana menos yo ese recurso de pedirle al técnico que se vaya de que tenga la sensibilidad de que los hichas de Nacional me lo piden a mí la gente en la calle bueno pero hoy la gente hoy me llamaron la gente se piensa que Alberto se arrodilla porque tiene ganas de arrodillarse ¿por qué la gente se lo pide? por favor por favor hoy me pedía gente por favor uno chupa ruedas y el otro tira y el otro después tira al otro y el otro chupa ruedas hoy la gente me pedía por favor ese grito lo podés hacer otra vez me lo pidió un Alberto me lo pidió un si bueno pero Tacuara Cardoso ¿sabés cómo está en este momento? así está se está frotando afuera de la copa Tacuara afuera Tacuara le dice pero la Libertadores la Libertadores Julio Tacuara es como el timbre está afuera está afuera Tacuara si podemos analizar algo ahora dejando esto de lado ya está porque ya vi que humildad no hay autocrítica tampoco vuelven a quedar escandalosamente le dije aparte gol de Tacuara Cardoso seguro y cuando pegó si no lo marca no 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 pero la clavó la clavó notablemente sobre el palo de la y hasta Alejandro Silva hizo un gol de cabeza si si a ver no lo que sigue una cosa del gol Tacuara en beneficio de Tacuara en este caso y soy honesto Tacuara no le dio media chance a nadie nacional a que lo marcaran a que se acercaran a que nada le pegó de primera con una calidad tremenda eso debo decir o sea más allá de lo que dije la clavó Alberto lo dejó a Mejiga la calidad que tuvo para pegarle a esa pelota vino le pegó chao gracias eso debo admitirlo después me gustaría que escuchemos a Recoa para calentarme un poco más porque Recoa en determinado momento dijo si no era por el mundial de clubes este partido era un trámite pero es por el mundial de clubes por el mundial de clubes no es que no no si fuera un amistoso no pasa nada entonces si fuera un amistoso con Feni de pretemporada no pasaba nada pero no era un amistoso lo de ayer era por el mundial de clubes o sea Recoa todo el tiempo busca una excusa para tratar de sacarse responsabilidad hermano hacete cargo hacete cargo sos el técnico si perdés perdés y si es culpa tuya es culpa tuya no pongas excusas todo el tiempo acá hay un tema que Recoa ha comenzado ahora a intentar justificar determinadas cosas cosas que antes no hacía no o sea el año pasado por ejemplo cuando asumió la conducción del equipo era muy autocrítico y cuando terminaban los partidos normalmente decía lo que uno este había visto en el desarrollo del partido hoy por hoy ya a esta altura es absolutamente cuestionable lo que está pasando con Nacional que lo veníamos charlando en estos días cuando se manejaba no pero los números son muy buenos Nacional clasificó con anticipación correcto es cierto los números son buenos pero viene jugando muy mal en el campeonato uruguayo venía jugando muy mal hasta que lo agarró Fénix y lo acostó lo acostó era sorpresa bueno sorpresa porque Fénix no había ganado un solo partido en el campeonato y porque le ganó con total y absoluta claridad lo goleó 4 a 1 en el parque central lo goleó sin reacción del técnico porque ayer decía creo que era no sé si fue Eduardo que dijo ayer hasta el 2 a 0 podés tener la expectativa de que en definitiva el equipo pueda dar vuelta a la historia pero cuando te meten un tercer gol tenés que echar mano al banco de suplentes y buscar en el plan B que tenés que tener y que lamentablemente Recova no tiene porque cuando le anulan lo que él plantea el equipo se pierde en la cancha y no sabe qué hacer ayer terminan incluso en una discusión Zavala con el cuerpo técnico de Nacional entonces digo es una cuestión entra con tres volantes más emparentados con la marca que con el ataque después saca todos los volantes empieza a sacar volantes de la mitad de la cancha de marca para poner todos delanteros lo puso a Mauricio Pereira que ya es el quinto partido que Mauricio Pereira juega mal porque aparte había tenido también un estado un quebranto de salud había tenido una gripe que no le había permitido entrenar de forma adecuada no estaba Mauricio Pereira para jugar metió a Zavala metió a su hijo jugando de doble 5 en determinado momento que por lo menos hubo un par de corridas de Recova pero digo realmente Bentancur jugando de punta sacó los punteros sacó a Galeano y sacó a González lo mandó a jugar en determinado momento casi de puntero a Bentancur pero digo ¿qué es esto lo que está pasando con Nacional? entonces después vienen los resultados te acuesta Libertad te acuesta Libertad porque el partido de ayer era muy importante hay un error un horror de Nacional a nivel institucional hay un horror de Nacional que también lo habíamos marcado a esto antes del partido el partido era primero Libertad loco asegurar el puntaje para ir al campeonato del mundo después ya no depende de mí o sea que vengan después y definan los equipos que tengan que definir pero yo metí el puntaje que necesitaba para ir al campeonato del mundo el primer partido que te lo permitía que tenías por delante era precisamente Libertad ¿qué hizo Polenta? se hizo sacar la tarjeta amarilla ¿qué hizo Carneiro? se hizo sacar la tarjeta amarilla porque el cuerpo técnico no tenía claro que los jugadores limpiaban las tarjetas amarillas como normalmente ocurre cuando termina la fase de grupo siempre pasa todo lo que me va exactamente no es que se cambió el reglamento no es que había algo nuevo no tenían ni idea o sea Recova termina enterándose en una conferencia de prensa con los periodistas sobre el tema de la limpieza de las tarjetas amarillas en este partido tenía que estar Polenta y tenía que estar Carneiro a la orden como nacional un equipo profesional de la categoría de nacional de la tradición y la historia de nacional no saben ni el técnico ni la gerencia deportiva ni el ámbito administrativo de la institución que los jugadores limpiaban la tarjeta amarilla al término de la fase de grupo y el presidente que fue delegado toda la vida y el presidente nacional pero acá está bien falta de previsión hay una falta de previsión total y absoluta no hay preparación hay desconcentración en todo ámbito la verdad que es vergonzoso es vergonzoso y sabés que está bueno acá sentirse libre y decir lo que uno piensa totalmente ya estoy podrido del tema de que porque los jugadores si hablan los jugadores si no hablan no me interesa más si quieren hablar que hablen si no quieren hablar que no hablen pero acá se van a decir todas las cosas que se sienten ¿por qué? porque ellos tampoco tienen contemplaciones cuando en definitiva se compran un celular nuevo meten un pase al exterior cambian el número telefónico y después los padres que venían a sentarse acá los padres la madre el padre me acuerdo que un día estuvimos en las voces del fútbol como 15 padres parecía una reunión de colegio totalmente parecía una reunión de la secundaria porque estaban todos los padres estaban los tíos estaban los hermanos el estudio estaba repleto de familiares bueno pues los mismos familiares cuando esos jugadores meten un pase y se van al exterior no solamente los jugadores desaparecen sino que desaparecen también los familiares por lo cual me importa un pito lo que piensen lo que dejen de pensar a ver algunos son notables notables algunos son notables algunos jugadores siguen siendo exactamente lo mismo que son los menos y hay otro que se transforma en una escoria bien sencillo el tema y los padres en unos vividores la verdad en unos vividores van a vivir de los hijos le van a la carrera ah si estoy acá lo asesoro paso a ser representante que esto que el otro y a rescatar sin trabajar no quieren trabajar ese es el tema lo que pasa en el baby football nosotros lo constatamos en la primera división y a nivel de selección no quieren laburar le gritan a los gurises de chicos para llegar a eso y no quieren laburar por eso a ver acá yo curo nacional y prefiero no hablar con nadie dentro de nacional como hoy en día porque no hablamos con los dirigentes no hablamos con los jugadores no hablamos con absolutamente nadie en nacional pero prefiero tener la libertad de decir las cosas y no ser y no es que hagamos periodistas periodistas ni nada pero no tener intereses políticos dentro de nacional o sea no me importa o sea prefiero decir lo que pienso y no hacer como hacen en este caso los dirigentes de nacional que en nacional está lleno de amiguismo entonces recoba se mantiene en el cargo por amiguismo del presidente que no se anima en este caso a echarlo porque cuando álvaro gutiérrez que alejandro gutiérrez no llegó en otras oportunidades a nacional por culpa de alejandro balbi y como no le quedó otra que ponerlo para quedar bien con la gente después cuando lo tuvo que echar lo echó rapidito y lo amenazó en varias oportunidades con los jugadores que lo iba a echar por culpa de los jugadores bueno con su amigo recoba no lo hace entonces si nacional prefiere manejarse con amiguismo y hacerle mal al club bien por ello pero acá vamos a decir todo lo que tengamos que decir obviamente a ver lo de nacional ayer el panorama mejor no podía ser porque nacional arranca ganando un partido frente a libertad un equipo que uno decía la verdad sinceramente sin demasiados incentivos salvo el que nos manifestó el colega paraguayo que no fue un detalle menor ese que libertad tenía un acuerdo antes del comienzo de copa libertadores de américa con el presidente que seguramente ayer el presidente no va a haber quedado muy conforme con la victoria de libertad ¿por qué? porque bueno a ver el acuerdo que hicieron los jugadores y el cuerpo técnico era que los partidos que ganaban que son 330 mil dólares por fase de grupo de copa libertadores de américa van destinados al cuerpo técnico y a los jugadores o sea de ese dinero la institución no agarra absolutamente nada entonces ayer el incentivo que tenía libertad era jugar por los 330 mil dólares porque de hecho para la sudamericana ya el equipo estaba clasificado para reengancharse y jugar con un segundo de copa sudamericana o sea que en ese aspecto tampoco había demasiados incentivos para libertad nacional se jugaba la final del campeonato del mundo ayer era la final del campeonato del mundo hay un contexto no puede decir bueno está nacional clasificó anticipadamente es cierto clasificó anticipadamente pero sabían todos perfectamente que el partido de ayer era sumamente importante para nacional por eso también fueron la cantidad de hinchas de nacional que había en el estadio de libertad había más de 1300 hinchas de nacional que fueron de diferentes lugares pero totalmente para comerse a ver para comerse lo que es un equipo una falta de respeto se convirtieron los hinchas que la verdad sinceramente es un equipo como alma en pena en la cancha o sea lo neutralizan a nacional decía bien eduardo ayer el partido pegó un cambio sustancial después del remate de tacuera cardoso en el travesaño y eduardo argumentaba que el cambio se provoca y está muy bien porque nacional arranca con una interesante decisión de presionar la salida del equipo de libertad como libertad no es un equipo dinámico no es un equipo que juegue como tampoco lo hace cerro porteño el partido contra los otros días el primer tiempo de cerro porteño ante colo colo fue una vergüenza jugado en Paraguay bueno libertad se vio aquí claramente desbordado por nacional porque nacional le marcó mucha intensidad que fue el mejor partido que yo le recuerdo a nacional en los últimos tiempos el que jugó con libertad ya hace bastante tiempo de local por copa libertadores de américa en el gran parque central ayer salió a presionarlo y evidentemente lo presionó y le metió el primer gol presionándolo porque era un equipo que salía tocando desde atrás lento parcimonioso sin sorpresa no tenía transiciones rápidas y eso facilitaba evidentemente la presión del equipo tricolor pero eso duró 25 minutos posteriormente comenzaron a saltear la primera línea de presión que tiraba nacional con pelotazos más largos y aparte nunca se dio cuenta de melgarejo por ejemplo nacional no se dio cuenta de la trascendencia los dos goles vienen por el lado derecho de nacional por el lado de lo sano y vienen lo desbordan y melgarejo por ahí se hizo un pegne un pegne o sea de la forma en la cual le meten los dos goles a nacional por el lado derecho de la defensa del equipo uruguayo o sea que era lo que pasaba con la asistencia a lo sano que fue lo que hizo cambiar sustancialmente el desarrollo del partido como se transformó libertad en un equipo que le pudo meter dos goles a nacional remontarle un uno a cero y pasarle a ganar dos a uno y nacional en el segundo tiempo segundo tiempo era un equipo de barrio loco venía entra vos entra vos entra vos y entra vos hagan lo que puedan la de maradona en la paz hagan lo que puedan y fue un equipo que no se sabía que jugaba era producto de impulsos individuales quedó librado a la buena de dios no tuvo la rebeldía nacional porque estos jugadores no le creen más al técnico no se saben a que juegan no saben a que juegan no repitió dos veces el equipo en lo que va de la temporada dos veces no repitió el equipo recoa entonces los jugadores no saben a que juegan apareció el primer tiempo jugando con tres volantes más emparentados con la contención que con la ofensiva en el segundo tiempo metió todos tipos de ofensivas eso decímelo explícamelo era planificado eso eso desnuda absolutamente que el chino está desorientado nacional desnuda absolutamente el primer tiempo lo plantea de una forma no le resulta y en el segundo tiempo cambia totalmente como entendés eso que pasen de ser todos volantes de contención o por lo menos yo sé que Castro es mixto y se adelanta un poco a que en el segundo tiempo entren los otros los Pereira los Zavala o sea no tiene no tiene ni pie ni cabeza o sea el técnico no tiene la verdad una orientación en Nacional no sabe lo que hacer el equipo no le funciona ese tándem de la derecha que ayer intentó hacerlo por ese sector dejó desnuda la espalda y por eso Melgarejo se volcó por ese lado en una jugada me acuerdo que Melgarejo va y habla con el técnico y se ve que el técnico le dijo quedate acá que acá está el bollo digamos porque Nacional se iba arriba como será que Galeano el técnico de libertad se dio cuenta de algo porque acá no se dio cuenta durante todo el partido que lo estaban bailando a Spinoza y que Lozano y Galeano le hicieron el 2-1 durante toda la noche claro y puso Iván Piris ayer que es hombre que estuvo en Italia en su momento ya en el final de su carrera pero después se empezó Alejandro Silva jugó de puntero derecho como lo ha hecho en varias oportunidades Silva porque sacaron a Gastón González claro y termina y termina Alejandro Silva siendo figura en la cancha y haciendo gol que había tenido problemas serios en el comienzo del partido pero se recuperó pero Recova sacó a Gastón González cuando no lo debería haber sacado si había generado por ese lado algunas llegadas pero a ver Valentín arranca con dos punteros y con un 9 saca los punteros arranca con volantes de contención saca los volantes de contención queda sin punteros Recova en determinado momento jugaba de doble 5 y en determinado momento apareció desbordando por la punta o sea entraste a jugar un partido con dos punteros y un 9 y con un 4-3-3 con tres volantes reitero con Oliva que Oliva si ha mejorado un poquito pero está lejos de ser aquel gran jugador que fue en determinado momento en Nacional nunca tuvo gran movilidad Oliva nunca tuvo fue bastante posicional entregaba bastante mejor la pelota de lo que la hace hoy ni siendo joven ahora más mayor pero ¿sabés qué ha pasado? yo me parece que hay una cosa es que se soltaba más de ahí era Alexis Castro que en definitiva después se pierde un gol debajo del arco también que a Castro le gusta irse al ataque pero Oliva Sanabria y Alexis Castro eran 4-3-3 con tres jugadores insisto más emparentados con la marca que en definitiva con el fútbol ofensivo después mete juntos los mete a Zavala a Recova a Mauricio Pereira explícame si eso primero mete a Pereira con Zavala y saca a Sanabria y a Gastón González y a Gastón González después mete a Recova y saca a Galeano por eso pero el tema cuando metió doble 9 con Santander se quedó sin punteros porque en el mismo momento metió a Recova entonces ¿cómo vas a meter doble 9 y quedar sin punteros si vas a dejar que Recova Zavala y Pereira tiren los centros no van a ser centros yéndose al fondo van a ser de 3 cuartos cancha van a ser centros más y como para los paraguayos aparte que si tienen una virtud de los paraguayos es precisamente contrarrestar el fútbol ¿sabes que siento también que ha pasado? porque ayer por ejemplo Galeano que ha hecho en su momento Galeano ha hecho en su momento toda la banda ayer Galeano no hizo toda la banda Galeano empezó a hacer algunos goles y está jugando de 3 cuartos de cancha hacia adelante ni siquiera baja hasta la mitad de la cancha y Lozano que había hecho un partido espectacular insisto con este tándem porque fue el que le hizo un agujero a Matías Espinosa lateral izquierdo y a este Libertad que hicieron un partido bárbaro también Lozano jugó de mitad de cancha hacia adelante entonces ese fue uno de los errores fundamentales de Nacional y esa mitad de la cancha que puso supuestamente combativa de Nacional no le resultó más que 15 o 20 minutos como decías vos para mí fueron 15 o 20 minutos nada más ni siquiera llegó a 25 porque después Libertad empezó a agarrar una primera jugada de Melgarejo por la izquierda ya desnudó las carencias y de Mendieta Mendieta el pase que le hace de atacar a Carloso para el gol es sensacional es sensacional Bautista Merlini Merlini con Melgarejo en determinado momento se hicieron un picnic en el segundo tiempo se cansó Merlini y comenzó a regalar algunas pelotas que después lo terminan excluyendo ni siquiera el plantel de Nacional para reclamar determinadas cosas a Gastón González en el final del primer tiempo le dan un cabezazo en la cara suave el cabezazo pero que es una agresión que ahí se tienen que plantar todo y pedir que lo expulsen que yo te digo una cosa impresionar para que vayan al bar si iban al bar era perfectamente una jugada de expulsión el tema es que si no está Polenta en la cancha que es el que hace eso y el resto Polenta se hizo sacar la tarjeta de la mano claro obviamente que no es excusa pero digo si el plantel porque no es solo culpa de Recova que para mí se tiene que ir los jugadores tampoco tienen un liderazgo o sea pero sabes lo que pasa que en este momento hay tal confusión cuando hay una confusión muy grande la confusión se traslada a los jugadores y los jugadores cuando están con el ambiente de confusión que tienen hoy en Nacional pierden la rebeldía porque cuando vos andás por la vida y no te están saliendo las cosas y no tenés un camino cuando vos tenés claramente definido el camino que vas a transitar te puede ir mejor te puede ir peor podés andar un poquitito más derecho por acá podés irte un poquitito más sobre el lado del costado por este otro lado pero vas por ese camino el problema es cuando vas por acá y después venís por este lado y después vas por el otro lado y después venís por acá no tenés un rumbo en la vida entonces cuando vos no tenés un rumbo en la vida una de las cosas que perdés inmediatamente es la confianza porque no tenés un rumbo en la vida no sabés a dónde vas no tenés un objetivo Nacional no tiene un rumbo futbolístico el equipo está absolutamente desnorteado no tiene timón este equipo si vos me decís que arrancás con tres volantes como para poblar la mitad de la cancha hacer una presión alta en determinado momento dos punteros bien abiertos para que juegue un 9 y lo puedan asistir como corresponde al número 9 después terminás jugando con dos números 9 pero sin punteros explícamelo pones un puntero pones dos punteros con un 9 correcto y después terminás jugando con dos 9 sin punteros y después sobre el final del partido saca a Ventancur y pone a Évere y se da cuenta que Évere le podía generar peligro porque en muy poquita pero en pocos minutos que tuvo pudo generar algo que si Évere hubiese tenido más minutos contra los paraguayos era un partido para Évere a Évere le sacó la confianza totalmente el chino bueno pero ayer metiendo un poco Évere metiendo un poco la verdad que fue bastante más cuando te hace el 2 a 1 libertad no era para sacar un volante y poner a Évere por ejemplo pero por supuesto pero digo tenés que tener para eso lo primero que tenés que tener lo primero que tenés que tener y aquí es inevitable comparar y el año pasado lo hacíamos yo decía ayer el año pasado comparábamos a Nacional con Peñarol y acá el punto de referencia para comparar a Nacional es Peñarol y el punto de referencia para comparar de Peñarol es Nacional porque son los dos equipos grandes del fútbol uruguayo Peñarol te podrá gustar en determinado momento pero cuántos momentos de desconcierto ha tenido Peñarol Peñarol tuvo dos momentos de desconcierto yo te diría dos claramente marcados para mí uno el primer tiempo frente al Atlético Mineiro en Brasil donde Peñarol estaba totalmente desconcertado y estaba para el cachetazo que de hecho Aguirre dijo acá nos pudimos haber comido cinco goles y sin embargo el equipo reacciona en el segundo tiempo y ya sabemos cómo terminó la historia tres a dos y pudo haber empatado el partido el otro partido donde Peñarol sufre un momento de desconcierto que también al técnico le enseña mucho es contra Liverpool cuando ahí equivocadamente erróneamente porque no es que Aguirre acertó el 100% de las cosas de las decisiones que tomó porque eso no lo puede hacer absolutamente nadie pero sí tuvo mucho más aciertos que errores en el partido con Liverpool colocó a Leo Fernández doble de cinco con Damián García y le erró y ahí Liverpool durante 15 minutos lo bailó a Peñarol a ver yo creo que lo que ha hecho Aguirre fue probar cosas le salió mal y corrigió que es lo que debe hacer porque en el caso contra Torque por ejemplo que podía ser el otro yo creo que no es porque no es que Peñarol puso todo para ganar ese partido no le importaba yo digo los minutos frente a Rosario el equipo quedó despistado en un momento determinado por eso son secuencias de partidos son tres secuencias de partidos fueron contra Liverpool contra Mineiro y contra Rosario acá hubieron 15 minutos de partido acá que el equipo mismo ni siquiera Diego el equipo mismo se cayó los jugadores se cayeron hasta que encontraron al respiro el segundo gol pero hay en Peñarol Alberto hay en Peñarol primero hay una convicción de la actitud o sea hay una creencia por parte de los jugadores en Peñarol en este momento que te marcan con la cabeza o sea todo el mundo marca todo el mundo corre pueden jugar mejor pueden jugar peor pueden ser superados producto que de repente se cometen determinados errores porque de los errores vas aprendiendo inevitablemente y no hay técnico que aparezca y mucho menos todavía cuando vos tenés que armar desde la nada un equipo totalmente nuevo un plantel totalmente nuevo no solamente un equipo un plantel totalmente nuevo vas probando es prueba y error prueba y error prueba y acierto prueba y acierto es así o sea prueba y acierto prueba y error prueba y acierto prueba y error eso es lo que va pasando cuando vos tenés que armar una estructura totalmente nueva de cualquier manera vos ves en Peñarol que el equipo está en una actitud donde todo el mundo deja el alma en la cancha ayer nacional no es que estos jugadores no vibren no es que estos jugadores sean pecho frío lo que pasa es que están desconcertados están absolutamente desconcertados la bronca que tenía ayer Zavala seguramente está emparentada con cosas que el tipo ve en la cancha y que no coincide con el cuerpo técnico de nacional yo no sé cómo termina esa historia con Zavala no sé cómo termina ese tipo de cosas vos sabés que son a veces quiebran un poco los equipos el plantel con el técnico porque eso también lo hablan los jugadores la verdad que no alguno puede llegar a decir no es una cosa de momento de partido no pero evidentemente los jugadores se van de la práctica los que se dan el auto y se van charlando y se van diciendo totalmente bueno por eso te digo que no pasa inadvertido eso a vos te parece que en un grupo de 20 y pico cuando están charlando que hay grupitos de 4 o 5 que se van en auto 2, 3, 4 exacto vos te crees que no se charla no estamos jugando nada nosotros nos sacan nos ponen vos te crees que no se habla con la familia vos te crees que no se habla con determinados amigos del circuito íntimo de los jugadores pero por supuesto que se habla lo de nacional ayer realmente fue calamitoso porque lo que no podía hacer era perder hasta podía empatar el partido y ya quedaba igualado con Olimpia necesitaba un empate nomás exactamente un empate necesitaba un empate nacional todavía puede llegar a los puntos sí pero ahora tiene que esperar hasta julio con el golpe que significó ayer porque de la misma manera que la victoria frente a central a Peñarol lo dijo Aguirre acá los otros días le hizo bueno el torneo de apertura le validaba el resto exactamente dijo Aguirre si no hubiésemos ganado frente a central no validaba lo muy bueno que hicimos en el campeonato apertura pero al haberle ganado a central porque era clave que pasáramos octavo de final validó lo que Peñarol hizo en el campeonato apertura lo de nacional ayer agiganta lo mal que ha estado nacional en el campeonato local agiganta lo mal y aparte nacional tiene que convivir ahora hasta la última semana de julio casi comienzos de agosto con esta derrota frente a libertad este año está marcado para agosto como está la copa américa está marcado para la semana del 14 de agosto la ida o sea hasta mediados de agosto yo decía agosto ayer usted me decía en julio bueno tenés que meter perfecto 14 de agosto tenés que esperar hasta el 14 de agosto para saber si en definitiva primero tenés que esperar al lunes y rezar si sos creyente rezar que te toque un rival medianamente potable como para ahora nacional ya necesita ganar uno de los partidos o empatar dos o sea ya no le alcanza no es tan imposible no es tan imposible no no pero te toca te toca palmeira está bien no es fácil te toca river te toca palmeira te toca flor te toca junior y por más que puedas perder los dos partidos pero decís bueno le puedo ganar de local exactamente y capaz voy y pierdo allá o lo que sea totalmente de acuerdo o puedo empatar acá y allá pero te toca palmeira y tenés que ganarle acá esto se le hace más difícil obviamente pero por supuesto Alberto tenés que convivir una cosa hubiese sido con una victoria nacional ayer o con un empate ya quedando absolutamente todo pronto para después en la reanudación de la Copa Libertadores de América porque ahora arranca otra Copa Libertadores de América son dos Copas Libertadores de América en el mismo año una es la que se juega a nivel de equipos Rubén Sosa vamos a charlar ahora una es la que se juega a nivel de equipos en fase de grupos y en las fases previas y la otra es la que en definitiva es el desarrollo final la Copa de Verdad exactamente cuando los equipos incorporan los brasileros y los fuertes totalmente y con este cambio que implica de jugadores o sea una cantidad de planteles que se van a cambiar tres o cuatro juguetes cambian a ver al Palmeiras se le van los tres delanteros ya los vendió Europa va a contratar no es que va a contratar va a seguir con los suplentes que tenía por supuesto va con los millones que ganó en la venta es otra Copa totalmente diferente donde los brasileños van a potenciarse de manera notoria también los equipos uruguayos se pueden potenciar pero las posibilidades económicas de los brasileños evidentemente son ampliamente superiores a las posibilidades económicas que pueden tener nuestros equipos o sea que arranca otra Copa Libertadores de América habrá que ver cómo llegan los equipos ¿qué haces en este momento? ¿lo dejas a Recova? ¿confías en Recova? no, no, no no da Julio yo creo que van a esperar hasta el martes y si el martes nacional no gana no, Julio lo tenés que haber echado ayer no tengo duda le ganás a Boston River tres a cero y le ganás con baile y Nacional juega un gran partido frente a Boston River el partido el tres a cero con Boston River ¿valida? o sea ¿te da la tranquilidad de que Recova le encontró la mano al equipo? obviamente que no te lo da yo te digo lo que creo que van a hacer porque el partido con Boston River no es el partido importante el partido importante era con libertad Julio pero como no se animan a echarlo ahora por el amiguismo y por todo lo que hay Nacional quieren encontrar una excusa bueno está perdió el otro día perdió con Boston River la protesta es esta perdió así o empató feo pero lo termina sacando Recova no va a terminar Nacional en este tiempo bueno está el amigo Rubén Sosa yo hoy llegué ayer lo dije en televisión pedimos la la pedimos la el perdón las disculpas de Valentín Fletcher y de Alberto Pérez producto de que cuando ayer Rubén Sosa el colega que está de Asunción hizo el informe cuando terminó cosa que no debe ocurrir normalmente mis compañeros dijeron Tacuara Cardoso marcado por tres por favor Tacuara Cardoso está ya jubilado 41 años olvídate bueno Tacuara Cardoso fue gran protagonista del partido notable definición para el gol después la que revienta en el travesaño y la otra que marca y la pelota en definitiva le dan la mano y el gol es anulado por el VAR correctamente pero demostró claramente que a sus 41 años es un tipo que chapó una pelota y la clavó notablemente sobre el palo derecho ayer también Rubén Sosa nos hablaba de ese incentivo que tenían los jugadores que ese es un aspecto que también ha motivado que cuando hay este tipo de acuerdos con los jugadores y con el plantel los jugadores dejen todo en un partido donde por ahí no se jugaban mucho el aspecto económico todo lo que recaudaban ayer de los 330 mil dólares iba para el plantel y para el cuerpo técnico de libertad bienvenido Rubén Julio Ríos por acá te llamamos hoy para hacerte justicia porque la verdad que ayer entregaste un par de conceptos la cuestión a ver el desarrollo te terminó avalando totalmente y mis compañeros hoy vienen en procura de unas disculpas al aire y todo lo demás lamentablemente han carecido a mi criterio de la humildad suficiente pero bueno así es un poco el ser humano así que un gusto de saludarte buenas tardes nuevamente para vos para tus compañeros y la querida audiencia ahí en Uruguay yo les dije yo les dije márquenlo márquenlo de a tres si es posible ayer entre dos centrales ya dio el aviso que fue al palo y el siguiente ya no lo perdonó acá había hecho un gol similar el año pasado no similar pero similar a las características del juego de palabras ante Tacuarí en Villaliza por el torneo apertura si mal no recuerdo estaba detrás del arco donde atajaba en ese momento en Tacuarí Gaspar Servio y lo marcaban tres centrales los dos centrales y un espensor en el derecho de Tacuarí a Tacuará a Cardoso ni corto ni perezoso el tipo ni siquiera saltó hizo un gesto técnico como él solo con la cabeza hacia el lado izquierdo del arco de Gaspar Servio y cayó como árbol cuando lo están cortando así hacia el lado izquierdo un bolazo terrible y yo les dije un tipo que no te va a perdonar si tiene la oportunidad y sigue más que vigente Oscar René si la verdad que fue un hecho curioso no digo mucha gente de Nacional anoche seguramente la noche tiene que haber estado fría porque nos decías que a la una de la tarde había nueve grados de temperatura en Asunción del Paraguay lo que es una temperatura muy pero muy baja evidentemente para los para los paraguayos este había mucho público de Nacional porque Nacional iba en procura de esa victoria que habíamos charlado que lo acercaba definitivamente al campeonato del mundo sin embargo arranca ganando el partido juega muy bien los primeros 25 minutos lo presiona lo complica mucho a Libertad con la presión y ahí Libertad cuando Tacuara revienta la pelota en el travesaño cambia el partido y Libertad comienza a sortear la primera línea de presión de Nacional con pelotazos más largos y aparte hay también un muy buen partido de Melgarejo y de Merlini en determinado momento Melgarejo se volcó sobre el sector izquierdo y básicamente por el lado de Lozano le complicó mucho la vida Sí, sí, totalmente y tuvieron un nivel del que se espera justamente ellos por lo que justamente demostraron anteriormente antes de sufrir a alguno de ellos una lesión y que les costó de repente recuperarse ya sin trate a alguno de ellos yo le agrego a en este caso William Mendieta que ayer hizo un partidazo el propio Alejandro que yo a mí me llamó poderosamente la atención de que lateral derecho pero este Ariel entró como para entregar el partido decían más que más un colega y porque Alejandro Silva viene de una lesión de no estar jugando se recuperó fue al banco en varios partidos y allí arrancó de titular ante en Copa Libertadores de América así bien ya no se peleaba nada en el caso de libertad lateral derecha y los perros usando un término coloquial aquí decían único este Ariel va a entregar el partido porque pone a Alejandro Silva como lateral derecho teniéndolo a Píriz jugador de selección Iván Ramírez jugador de selección en el banco o sea a Píriz en este caso a Iván Ramírez en el banco porque Píriz arrancó por izquierda y nos cerró la boca a más de uno la verdad hizo un buen partido hoy participé del primer gol para el tema del penal también el otro pase para el segundo gol para William Mendieta que se combinaron bastante bien y terminaron un partido bastante bueno la verdad que fue sorprendente porque aparte el partido se va a pedir de boca para Nacional Nacional arranca ganando el partido lo que te dije un gran envío primero una presión de Romero central de Nacional la pelota deriva para el volante de Nacional Sanabria la abre a la punta derecha para el paraguayo Galeano y Galeano pone un centro notable para que Romero defina con un golpe de cabeza entonces digo después el segundo tiempo fue un desconcierto total y absoluto de Nacional sin respuesta anímica sin respuesta futbolística con cambios erróneos modificando totalmente la estructura del equipo la forma de jugar los jugadores confundidos en la cancha la verdad que termina después cerrando el partido sin inconvenientes sin mayores inconvenientes Libertad Sí como te mencionaba mientras terminabas tu alocación en este caso se pidió Oxay para ese gol de Nacional que finalmente no fue fue una desatención de los centrales en este caso Miguel Yaquete y Luis Cardoso que cerraran el lucho porque él suele ser muy atento y ayer hubo una desatención de parte de ellos y se vino el gol de Nacional y ahí la gente decía ya estamos ya estamos ya vinimos al pedo paradísticamente más de Muniz que empezaba a comentar pero después cerraron la boca a los muchachos que se portaron y cerraron con una victoria en casa yo recuerdo o sea buscando un poco los antecedentes Tacuara Carosa ya le marcó a los dos grandes que tiene Uruguay a Nacional ayer y a Peñarón en el 2018 fue el autor del segundo vuelo en aquel entonces también por Copa Libertadores de América por este torneo Mirá vos ayer termina siendo una buena noche para los equipos paraguayos que hablábamos de que habían andado muy mal tremendo lo que hace el Esportivo Ameliano ganándole a Paranaense de visitante y terminando primero en el grupo de Sudamericana y esta victoria de Libertad una locura la verdad histórico lo de Ameliano se acerca de repente a lo que había hecho en su momento el Deportivo Capiatra si bien no clasificó pero le logró ganar en la bombonera a Boca Juniors en su momento o sea que se acerca algo algo similar a lo que hizo Capiatra en su momento algo histórico de lo de Ameliano sacando el pecho también por el país tremendo la verdad que fue una una victoria la de Ameliano tú nos habías comentado ayer que era el equipo que había dejado afuera Olimpia de Copa Libertadores de América pero que tiene este equipo tiene tan buenos jugadores te lo digo sinceramente no lo he seguido no he podido ver un partido de Ameliano entero porque han coincidido con otros partidos pero me sorprende que haya ido a Brasil ayer con la obligación de ganar y le terminó ganando al Paranaense que no es no es un equipo precisamente que sea fácil de Brasil en los últimos años claro y para comentarte la historia de este muchacho que metió el gol Richard Orales él por ejemplo estaba jugando en Interligas aquí en Paraguay vino a entrenar con el Esportivo Emiliano él mencionaba en su momento una nota con nosotros con Universo 970 que vino nadie le dio bola usando un término rápido no le hizo caso de entonces agarró sus cosas y se fue Humberto se fue a buscarlo le habló le aconsejó mira tenés buenas condiciones te necesito volvió se volvió a ir porque en la Interliga le iban a pagar mejor iba a jugar titular y hubo un igual de importante finalmente el chico volvió a Emiliano y ayer convirtió el gol de la clasificación para el Esportivo Emiliano que como ya me lo mencionábamos saca el pecho por el país y ayer por ejemplo en este equipo de Emiliano de titular por ejemplo hay un histórico justamente del Junto Paraguayo con Cerro también lo de Juan Patiño que es uno de los pilares que tiene el equipo está Alejandro Samuro de buen pie Alberto Elpiru Contreras que también pasó por Guaraní que sabe lo que es jugar este tipo de encuentro este tipo de distancia también está Edgar Saracho el propio Silvio Torales vicecampeón de América con Nacional a ver los otros que están en el banco esos son los más representativos en este caso del equipo de Emiliano por supuesto arrancando del banco alguien que sabe cómo jugar estas competencias jugó en River vicecampeón con libertad como entrenador como jugador también me refiero al profe Pedro Sarabio ni que hablar ni que hablar me imagino digo porque aparte debe ser Esportivo Emiliano un equipo de pocos hinchas ¿no? Sí sí es un club humilde de pocos hinchas pero que acompañan a donde va el club sí o sí llevan a 200 a 300 personas a reventar para apoyar al Esportivo Emiliano es algo similar un club de barrio qué bárbaro tremendo tremendo lo que han hecho impresionante tiene que ser ahí en Paraguay hoy tiene que ser el tema el tema deportivo del día ¿no? Sí sí se pasa segundo plano por el hecho de que ya se sabe la lista de convocados para la selección para los amistosos de la selección paraguayante Perú Panamá y el otro creo que es Chile y de ahí se va a depurar la lista para los que van a estar para la Copa América ¿cuáles son los más trascendentes? no toda la lista pero cuáles son los mejores más conocidos digamos la presencia por ejemplo en las novedades en esta lista de convocados desde la presencia de Gabriel Aguayo la vuelta de Derli González a la selección y la presencia por primera vez en una convocatoria para la selección mayor del arquero de 25 años de libertad Rodrigo Morínigo Fabricio Peralta y Alex Arce son las presencias notables en esta convocatoria de Daniel Guerrero para los amistosos internacionales de fechas FIFA como bien te mencionaba que va a ser el primero ante Perú el viernes 7 de junio contra Chile el 11 de junio y contra Panamá el 16 de junio y en las ausencias importantes por ejemplo la de Tony Sanavia Diego Gómez que está lesionado pero está en proceso ya final de recuperación se tiene la esperanza de que llegue para la Copa América con los costos también está la ausencia de Gatito Fernández y Robert Piga Mota que llamó mucho la atención correcto Gómez el jugador del Inter de Miami Diego Gómez que no va a durar mucho ahí que ya tiene los ingleses ya le pusieron el ojo y falta nada más ver quién pone los ceros para para llevárselo ayer me parece que había más gente nacional en el estadio de libertad que del propio libertano más allá de que fuera un hincha de libertad yo pensé que iba a haber menos yo vi bueno yo rumbo de aquí del barrio donde estoy a Tuyucua a la huerta en la avenida costanera José Asunción Flores vi ocho buses que estaban en la costanera que estaban obviamente siendo revisados por la policía del control de seguridad etcétera que vi ocho buses y en el estadio a reventar había ochocientos novecientos hinchas de nacional vos decís que no había más se hablaba se habla de mil doscientos por lo menos había gente también de Paraguay claro había gente que de repente vive Paraguay que por ahí fueron mil puede ser mil puede ser porque doscientos doscientos son mil doscientos es el lugar ahí pero doscientos sí o sí se deja para los famosos cordones de seguridad o sea unos mil hinchas había sí puede ser sí doscientos de seguridad sí o sí eso no es negociable según dicen la gente de seguridad correcto entonces hoy me imagino que lo de libertad es el haber cumplido y nada más ¿no? sí ahora esperar quién va a ser el rival de los play-offs una fuerte tendencia de que podría ser Boca porque ayer acorde se desarrollaba el encuentro con el gol de nacional era Bradantino con el empate de libertad era Cuiabá y con la victoria de libertad finalmente todo apunta a que va a ser Boca terminar ganando el partido de ayer para jugar con Boca Junior la verdad que no fue demasiado negocio ¿no? y hay que ver si en esta ocasión si se da ese cruce no tienen nuevamente ayuda de arbitrar porque las veces que tocó jugar contra ellos hubo una mano del árbitro no cobraron algunos penales claros de que esté el barro bueno la verdad que no tiene el presidente de la Conmehuela Domínguez que no defiende los equipos paraguayos o solo defiende el equipo que es hincha no lo pongas a amigo ya ayer a ver después que cortó hablaron de Tacuara Cardoso lo querés mandar el tipo ayer Libertad también ayudó a Olimpia le dio una mano a Olimpia a Libertad ayer Libertad le terminaron una mano a Olimpia muy importante tal vez eso sea la noticia de la victoria y hablamos de eso con los muchachos también con los colegas con todos ¿qué tanto le sirve de repente a Olimpia eso porque ¿qué te garantiza que al Nacional le toque de repente un equipo fuerte o un equipo débil en la siguiente etapa de la Libertad si le toca uno débil le va a ganar de fino y le va a terminar jodiendo a Olimpia me parece que prolonga nada más la agonía pero si le toca a ver le puede tocar River le puede tocar Fluminense le puede tocar Palmeiras son rivales embromados eso ¿no? claro totalmente para mí no sé qué tan beneficioso otra vez fue para Olimpia seguir con esa agonía esa expectativa de saber qué va a pasar con el Nacional si gana se va a la lona si pierde sigue con la esperanza de clasificar claro pero si empata Nacional por ejemplo de local y pierde de visitante ahí clasifica Olimpia porque Olimpia quedan igualados Nacional y Olimpia pero Olimpia llegó a cuarto de final en el 2021 en Copa Libertaria de América entonces eso le permite clasificar Olimpia la victoria de libertad anoche a Nacional lo en broma muchísimo y a Olimpia le entrega una bocanada de aire fresco le entrega realmente estaba liquidado ayer en los primeros 25 minutos estaba fuera ya definitivamente termina el partido y todavía tiene chance sí sí y ahora vamos a ver cómo queda finalmente hay que hay que ver cuál es la tendencia del próximo rival de Nacional bueno en el próximo partido que nos toque con los paraguayos lo llamamos para preguntarle a ver a quién hay que marcar estimado Rubén me parece que lo justo sería que no estoy con ustedes por ahí una merienda para los muchachos abrazo grande Rubén otro igual a las órdenes siempre que lo pasen muy bien ahí estaba Rubén Sosa bueno la